¡Fuerte el aplauso, señoras y señores! Gracias por venir a este primer programa. La idea de esta apertura es contarnos con gente querida, con gente que queremos, con gente que valoramos, con gente que representa distintas instituciones de la ciudad. Y yo soy un trabajador incansable, una persona que siempre demuestra permanente vocación de servicio. Por eso la producción dijo, vamos a invitarlo a Cristian, que venga, porque siempre está. Siempre está Cristian. No, más que agradecerte a vos y a toda la producción, porque en realidad siempre nos has abierto las puertas de este canal, de esta producción y de esta familia, como la llamás vos. En las calles y a los barros, informe entrevista, bien la pasará. ¡Fuerte el aplauso, señores! Para el señor Emiliano Cándico, amigo de la casa, ya nos preparamos para otra temporada de Tu Visita Favorita, de Dúo por la Vida presenta y de un sinnúmero de proyectos que estamos pensando para este 2023. Hay viajes a Córdoba, viajes a Buenos Aires. Creo que Emi ya nos va a contar, pero se vienen muy prontito, viajes al exterior de nuevo. Bueno, querido amigo, ¿cómo está? Bien, muy bien, bueno, felicitaciones, temporada 15, no es poco, es un montón de laburo, trayectoria, ímpetu, avanzar, crecer, y bueno, la verdad que es una alegría que nos hayas invitado, retomar y empezar con la segunda temporada de Tu Visita Favorita, de Dúo por la Vida presenta, que bueno, hemos recibido tantas noticias bellas. Ya son 15 años en el aire y vos. Bueno, gracias, es un verdadero placer que trabajemos juntos un nuevo año, una nueva temporada 2023 en la tele, en los festivales, en los escenarios, recorriendo las rutas cordobesas y argentinas, un verdadero placer. Por favor, muchas gracias a ustedes, todos los augurios, y bueno, y el dúo va a estar acá junto a ustedes, siempre apoyándoles, porque es muy, muy fácil trabajar con ustedes. Cuando las personas son nobles, son honestas y transparentes, es muy fácil trabajar y se trabaja con mucho gusto, además. Son los más importantes del programa, aquí Gustavo da todo por vos, todo el equipo también lo acompaña, aquí en Radio TV. Que venga Marcelo Salas, antes de empezar a agradecer a los sponsors, aquí tenemos uno de ellos. Qué camiseta, qué lindo que está, te viniste bien de Tiger, es como para ir al Kempe. Sí, la verdad, gracias Gustavo y felicidades por estos 15 años. Queda bien el peinado para atrás, ¿eh? Sí, porque me estoy quedando pelado acá. Qué buen corte. Hay que rebuscarla. No, no, te felicito y gracias por estar siempre con nosotros, ¿no? Por invitarnos siempre a estar acá. Y vos, son los más importantes del programa, aquí Gustavo da todo por vos, todo el equipo también lo acompaña, ya son 15 años, aquí en Radio TV. Oh, aquí en Radio TV 15 años informándolos. Oh, aquí en Radio TV 15 años ayudándolos. Oh, aquí en Radio TV 15 años. ¿Cómo venimos con Utedic? No, bien, siempre bien, gracias a Dios. Estuvimos entregando mochilas para todos, todos y todas diría. La verdad que fue un éxito, estamos con unos cursos de capacitación ahora a nivel nacional. Ahora en abril tenemos congreso de legados, en julio tenemos encuentro de la juventud y en octubre tenemos las olimpiadas propias nuestras, en Santa Clara del Mar. Ah, qué bonito. Hay de todo. Sí, 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 ahí vamos a llevar, son nueve categorías que empieza del ajedrez, tiro al dardo, ciclismo, natación, maratón, padel, ping-pong y tenis. ¡Epa! Gustavo y su equipo siguen informando 15 años con Radio TV, Radio TV Gustavo y su equipo siguen informando 15 años con Radio TV, Radio TV Ponete cómodo, está entrando, no sabía que estabas así, con razón que no estás en Córdoba, le digo, ¿estás en Villa María? Sí, Gustavo, estoy en Villa María. ¿Qué te pasó, amigo, querido? La Roy, como decía, recién me iba solo y me tumbaron de alta. No, no, no aguanta más los pesos la Roy. No aguanta más los pesos. ¿Cuál es? ¿La zurda? La zurda. ¿Pero qué fue lo que te pasó? ¿Hay una rotura de ligamento, de menisco, hay una guince, hay fractura? ¿Qué te pasó? No, no, me empezó a doler de a poco, cada vez más, hasta que llegó un momento que no pude apoyarme el pie y bueno, fui a Rosso, Rosso me dijo que es un infarto Roy, y yo la verdad que nunca lo había escuchado. Infarto de rodillas. Sí, yo no lo había escuchado nunca. Yo tampoco. Le pregunté qué significa, y bueno, me dijo que tengo ahí una necrosis entre el perón y el fémur y tengo que esperar que pase el proceso que no tiene otra cura que dejar que termine el proceso este de necrosis y bueno, después debería poder empezar a caminar de nuevo. Esperemos, ¿no? Sí, esperemos. Usted es un hombre hiperactivo, ¿cómo va a ser? Me imagino cómo debés estar, caminando por los techos. Todavía recuerdo la experiencia que viviste con el tema de la columna, ¿te acordás? Que no te podías ni mover. Sí, 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 sí. Me volvió a pasar. Siempre me acuerdo de Nacho Negrini que me dijo un día, en 10 años si no bajé peso no va a caminar. Falta todavía, siempre digo el mismo Nacho, espera que falte. Y Nacho sabe, Nacho sabe, es uno de los mejores y más prestigiosos traumatólogos que tenemos en la ciudad, en el país, Nachito Negrini. Sí, el Nacho, el Nacho. ¿Cómo estás? Además de esto que te ha pasado, de este incidente que tuviste, ¿cómo estás vos con el laburo? ¿Cómo estás con este 2023? ¿Con este año que tenemos por delante? Un año importante, ¿eh? Bueno, primero felicitar a vos por esta nueva temporada. Creo que empezamos a trabajar con vos, con la FU, con tu segunda temporada, ¿no fue? Sí, por ahí, segunda o tercera, ahí, ahí. Apenas arrancaste y bueno, mirá el tiempo, la verdad que no sé si habrá un programa que haya perdurado tanto tiempo en el aire de la televisión de Villa María, felicitarte, solamente una persona con el empuje como vos puede sostener un programa en esta ciudad por tanta cantidad de años. Así que bueno, mis felicitaciones, hoy pasé a saludarte, es un gusto, como siempre te digo, y bueno, yo contento, nosotros el día miércoles asumimos un nuevo periodo en el sindicato, por cuatro años más, estaba trabajando en la parte de la Secretaría Gremial, estaba en realidad dentro del Consejo Legislativo, era vocal suplente, ahora paso a la Secretaría de Previsión para trabajar con la parte de jubilaciones, jubilados y en la subsecretaría, mi cargo de subsecretario de Previsión. Así que bueno, miércoles viendo como puedo para ir al acto, que va a ser un acto muy lindo, muy grande, que se va a hacer en la localidad del Más Fuerte, se esperan casi 700 personas, y bueno, tratando de ver cómo nos arreglamos. Gustavo y su equipo siempre están pensando aquí en Radio TV 15 años, ayudándolo, aquí en Radio TV 15 años.